¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado ¿Ves? Ay, de dolor, que yo nunca, nunca había tomado Guapo, ¿Ves? Por un amor, porque me haces llorar Y te burlas de mí, y sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir, hoy me voy a emborrachar Al no saber de mí, que te van todos hoy tomé Y que hoy me emborraché por ti ¿Para qué me haces llorar? Que no ves cómo te quiero ¿Y para qué me haces llorar? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos, ay, de dolor, que yo nunca, nunca había tomado Y menos, por un amor, porque me haces llorar Y te burlas de mí, y sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir, hoy me voy a emborrachar Al no saber de mí, que te van todos hoy tomé Y que hoy me emborraché A ver, amigo Rolly, despacito, ¿sí? Déjame la música de fondo Quiero decirles a todos, a todos ustedes Que están presentes aquí Que en esta tarde me siento muy contenta Ay, digo muy contenta, me salió Me siento muy contenta de estar aquí Antier estuvimos allá en los Estados Unidos Ahorita venimos llegando de Dallas No fue muy bien, por cierto Dallas de noche estuvimos por ahí De ahí nos pasamos a una capital de aquí De un estado vecino que fuimos a Culiacán Ahí estuvimos Pero en esta noche quiero decirles En esta tarde Que estoy muy, pero muy contenta Por ver al ingeniero Pacheco Un amor platónico de secundaria Es en serio Muy batalloso como el solo, pero Dios mío Por ti Vámonos Ahora sí É